Hola y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube, mi nombre es Pabla Durán y hoy os traigo un vídeo de productos terminados con perfumes, pues jales de ducha, cosmética, ambientadores, etc. Bueno, básicamente pues todo lo que voy gastando a lo largo de mes, mes y medio aproximadamente. No soy consciente nunca de lo que tengo en productos terminados hasta que me voy a grabar el vídeo y claro, pongo todo encima de la gama y tengo un cestito donde yo lo acumulo durante esos dos meses, mes y medio, a veces más, a veces menos, y voy guardándolo todo ahí. Cuando lo vacío es cuando digo, oh Dios mío, pensé que tenía cuatro cosas. Como primer producto terminado os voy a sacar como lo que más se despeja del resto de cosas, que es un suavizante, que es de la marca Bajic. Yo esto lo encuentro en Alcampo, no sé dónde lo podéis encontrar por España adelante, pero de verdad, si soy amante de la vainilla, esto cuesta un euro, me dio la risa cuando lo vi, dije yo, bueno, vamos a ver qué tal está. Esto está maravillosamente, es pequeñito, ¿vale? Es de 27 de agosto, al final te da 20. Esto huele a magnum de chocolate blanco, con mucha vainilla, bueno, esto huele, es que habrá gente que no le gustará que su ropa huele así, pero a mí me ha encantado. De hecho me compré tres botellas y una pues ya me la he ventilado. Maravilloso. Quiero que sea más dinámico, la otra vez me paré bastante a hablar de los productos, entonces como mucho me paré un poquito más en los perfumes, pero en el resto pues era bastante dinámico. Otra cosa que sale por aquí que he terminado es este ambientador de la marca IFA, que aquí en Galicia se vende en Gadis. En España creo que hay cashifa. El spa no le he llegado a terminar todo, le queda un poquito, no lo voy a acabar, porque es de esos ambientadores que los echas, te dejan el suelo mojado, como con motitas blancas, las paredes, no me ha gustado nada la verdad. Bueno, uno que sale por aquí, que este sí repetiría y sí me ha encantado, ese es este jabón corporal y facial de la marca Ciaja, nunca sé cómo se pronuncia, que es de la línea Sensitive Skin, que es un jabón, como veis pone ahí con un 96% de ingredientes naturales, de 400 mililitros. No es el que yo utilizo habitualmente para el rostro, pero yo siempre tengo un perfume, estamos con los perfumes todo el día. Yo siempre tengo en el lavamanos del baño un jabón para, yo utilizo doble limpieza, tengo dos o tres jabones distintos, pero en la ducha siempre tengo este, ya lo he repuesto muchas veces, creo que ahora voy a variar con otro distinto, pero no me suele fallar, entonces este es el básico que compro para tener siempre en la ducha, para lavarme la cara, y bueno, pues me ha gustado bastante la verdad. El olor es súper neutro, es un tipo Sanex, para que me entendáis de alguna forma, y bueno, pues este lo recomiendo 100%, y respecto a lo de la piel sensible, que ese es más mi marido, también muy recomendado. Por aquí sale una vela, en concreto esta es de perfumarte, me la mandaron en colaboración con su tapita de madera, que la verdad la tengo bastante sucia, de tapar la vela, la tengo completamente terminada, para que lo veáis ahí que no hay trampa ni cartón. Esta es la Kyoto, que esta huele a flor de cerezo, la verdad me ha encantado, esta sí que creo que me la compraría para reponerla, creo que no eran muy caras, se costaban 6 euros y algo, bueno, os dejaré el precio por aquí por pantalla, pero no estaba nada mal de precio, dura bastante, y la verdad que el aroma se queda muy bien en el ambiente, así que esta sí, me ha gustado muchísimo. Por aquí un champú, que es el Cero Champú de Mercadona, es este transparente, reseca bastante, pero como yo tengo la raíz del pelo grasa, a mí me va súper bien, sobre todo en verano, así que de este siempre tengo un... un frasco, iba a decir, jo, va con los perfumes para antipadas, siempre tengo un bote de repuesto en casa, porque lo utilizo muchísimo, muchísimo, y bueno, pues este sí que lo recomiendo, pero como repito, reseca muchísimo, sobre todo la raíz, así que si sois de pelo seco, no, pero en mi caso me va perfecto. Otro terminado por aquí, que ya es la del verano pasado, es la crema de Monoi, la Sorbete Cream, que en este caso lo ha acabado mi marido, a él le encanta, no sé si... bueno, me ha dejado un poquito, recordáis que tenía como una textura mate la crema, que era como que no dejaba la piel muy húmeda, por eso le gusta. Bueno, huele a la niña de Monoi, a mí no me gustaba nada, esta crema, él sí, no sé si la han puesto a poner este año, creo que no, pero bueno, que la repetiría, porque me ha dicho que la ha encantado, de hecho él, como os digo, tiene a piel muy sensible, tinta TNC+, y tal, y esta le iba muy bien, así que por parte del recomendada, y a mí, la verdad que no me gusta. Un perfume que sale por aquí, y en este caso es de la señora Borderline, la pura hierba del campo, unisex, este se lo ha bebido mi marido, de 15 mililitros, bueno, le ha encantado, yo estos frascos probablemente no creo que me deshaga de ellos, porque siempre los puedo rellenar, siempre los veo guardando, bueno, yo este, como sabéis, lo quiero en original, mi marido sobre todo también, pero hasta la fecha, es la mejor equivalencia que he probado, de las casas que la he probado, la he probado de Esencia, la he probado de Divine, y esta es la que más nos gusta a los dos, esta la volvería a comprar sin ninguna duda, y él, desde luego que también, porque hace sus perfumes ahora mismo, y desde hace meses ya, que estaría en el top 1, así que este es súper recomendado. Por aquí sale este contorno de ojos, de la marca Skin Chemics, que es como un serum de rosa y lavanda, intensivo de noche, bueno, le he dejado un poquito ahí, por si queríais ver la textura, básicamente, aunque la pipeta no llega a cogerlo, no entiendo muy bien el formato, porque como os digo, pues, la pipeta no llega al fondo del bote, pero vaya, en definitiva, nada, no he notado nada, es verdad que mi ojera tampoco exige muchísimo, más que un poquito de hidratación, porque le he ido a tenerla bastante grasa, así que bueno, a mí, sin pena ni gloria. Algo que me ha encantado, de lo que ya tengo repuesto, pero de otro aroma, son estas cremas de manos de Frudia, esta en concreto es de coco, ahora mismo tengo un gusula de limón, si no me equivoco, me gustan mucho, son súper baratas, cosmética coreana, y bueno, pues creo que tengo una en el bolso, tengo otra en el vestidor, bueno, siempre tengo, como digo yo, tiradas por toda la casa cremas de manos, me ha gustado muchísimo, creo que cuesta un euro y poco, así que están súper recomendadas, y no, son de esas cremas que dejan textura hiper grasienta, cosa que se agradece mucho. Por aquí, otro no recomendado, que es este desodorante 0,48 horas de Bavaria, es una caca, literalmente, ahora estoy usando otro de Bavaria, porque tenían dos por uno en Alcampo, y los cogimos, una basura, y mirad que Bavaria tiene productos que me gustan, como los protectores solares y los aceites, pero esto no me ha gustado nada, la verdad. No soy una persona que le huele precisamente muchísimo el sudor, mi marido casi no los usa, porque él usa piedra de alumbre, y la verdad que este, entre que, no deja olor a nada, que vale, por eso paso, y parece que hasta incluso realza un poco, no realza, pero como que no me, me abandona, para que me entendáis, no te cubre nada, básicamente, aquí pone 48 horas, no te cuento ni dos horas, la verdad que no me ha gustado. Por aquí salen otros dos, no me voy a repetir, lápices de cejas de Primark, es mi lápiz de cejas favorito, ahora mismo estoy utilizando sombra, en verano me gusta más que los lápices, o si no, el gel de Kiko, que me encanta, pero bueno, súper recomendados para el resto del año, y bueno, en verano, si os apañáis con un lápiz también, a mí en verano ya no me gusta tanto, así que estos muy recomendados. Aquí tengo la caja, porque obvio el champú ya no lo tengo, que es este champú de Valker, que este, pues no sé de qué es, como siempre lo pone, ah vale, el champú de blueberry aguacate, o sea de arándanos y aguacate, es este de aquí, vale, pero bueno, te trae la caja que se desmonta, para que la recicles y tal, bueno, os lo arrimo un poco más, para que lo veáis, me queda un poquito, un nadita dentro de la ducha, me ha gustado muchísimo de Valker, tanto mascarillas como champús, sea en sólido o en bote, me suelen gustar muchísimo, así que este sí, 100% recomendado, y productos sin parabenos ni siliconas, 100%, y el aroma increíble. Por aquí os hago un micado, que igual se me echa mucha gente encima, pero a mí no me ha gustado, un micado de Chai de Mercadona, me encantan las velas, me encanta el ambientador eléctrico, a mí este micado no me dura nada, o sea, yo sé que en verano los micados se evaporan antes, pero es que ya no hablo de eso, hablo de duración de aroma, no me olía nada, en cambio de esta línea, tanto el de bambú, como el de, el tropical este de verano, me huelen muchísimo, pero este no, y me da rabia, porque la línea de Chai es mi favorita, la utilizo durante todo el año, menos ahora en verano, porque tiende a agobiarme un poco. Un micado que sí me ha gustado, ha sido este de perfumarte, que este en concreto era de flor de azahar, tengo la cajita por aquí, que la guardé ya en su momento, para poder enseñarosla, vale, es esta de aquí, es de azahar, incluso mi compañera Noelia cuando estuve en vacaciones aquí, me preguntó si era este el que me había mandado de perfumarte, porque le gustó mucho el olor, es verdad que tengo que decir una cosa, a mi azahar no me huele, yo no sé si se confundieron al meterlo en la caja, pero a mi azahar no me huele, pero es que ni parecido, me huele un punto verde, cítrico, un poquito, un poquito floral, pero azahar no, repetiría, sí, tanto con este, como con el que, si es el de azahar, que a lo mejor lo es, pero bueno, a mi no me huele, sí repetiría, porque la verdad, yo el testeo que le hago a los micados, cuando quiero saber si realmente me duran, y realmente me gustan, es ponerlos en la cocina, la cocina es donde más olores hay, y la verdad que me ha durado súper bien, olía bastante, yo todos los días, bueno, cada dos o tres días cuando me levantaba, le daba la vuelta a las varillas, vale, que eso es algo que hago con todos los micados, y me ha gustado mucho, la verdad, así que bueno, no descarto repetir, tendría que ver el precio, pero no lo recuerdo, os lo dejaré por aquí también, y como os digo, este me lo mandaron ellos gratuitamente, en colaboración, y me gustó mucho, un gel terminado, que le veis aquí un poco, pero es imposible de sacar, es el Dermo de la marca de Lidl, esto es una imitación de Sanex, bueno, yo sé, como siempre, creo que lo dije en el otro vídeo, pero dos terminados, yo en la ducha tengo, seis o siete geles, siempre, en diferentes texturas, emplean aceite en gel, o sea, gel en aceite, en espuma, y luego tengo un frasco, blanco grande, que es de una crema corporal, de la marca Kalos, que le quita la etiqueta, y tiene dosificadores de litro, si no me equivoco, en el que, relleno siempre con un gel de olor a limpio, que casi siempre es este, o el de sales minerales de Lidl, que imita al de sales minerales de la toja, y bueno, pues siempre necesito, a pesar de tener distintos aromas, siempre quiero tener un gel con olor a limpio, dentro de la ducha, y suele ser este, porque me respeta mucho el pH de la piel, a mi marido también le funciona muy bien, y está muy bien de precio, así que este también os lo recomiendo mucho, producto terminado, que este en concreto, creo que se puede comprar en casi cualquier lado, a mi este me lo compró mi abuela, porque, fui un día a su casa, mirad lo que es la cosa, fui un día a su casa, y le dije a abuela, el bien huele el baño, y me dice, es que compro esto, y se lo echa, no sé si me dijo una escobida del váter, ¿dónde lo echaba? Bueno, que lo echaba en algún sitio del baño, el baño olía súper bien, y yo me, bueno, pues me la compró, me la mandó un día, me dijo, a mi no te compré la colonia, tal, creo que la vi en arena el otro día, bueno, tengo que reponerla, es la gotas frescas, agua de colonia concentrada, de instituto español, de 750 mililitros, yo se la he hecho a la escobilla del váter, yo limpio la escobilla del váter cada cuatro días, soy una enferma, porque necesito que eso esté limpio, y siempre la tengo con un poquito de agua, y lejía, porque siento que al final, no sé, no sé, paranoias mías, y le he hecho siempre un chorrito de esto, vosotros sabéis cómo huele el baño, o sea, huele una bestialidad a esto, y pues no sé, me recuerda mucho a cuando íbamos al pueblo, al pueblo de mis, a, de mi bisabuelo, que mi madre me duchaba allí en verano, cuando íbamos a la vendimia, y mi madre tenía la manía, de cuando me terminaba de duchar, me empapaba en agua de nenuco, agua de colonia, y bueno, pues me recuerda a esos momentos, y bueno, pues en resumidas cuentas, que me encanta, y súper recomendada esta, porque ya son las cobillas, o muchas veces, en la papelita del baño, pongo un disco desmaquillante mojado, con esto, entre la bolsa y la papelera, y también le da muy buen olor, otro producto terminado, el limpiador de escualeno de Remox, no me gusta absolutamente nada, pensé que iba a ser tipo jabón, de hecho aquí pone, limpiador de impurezas y desmaquillante, es tipo una leche limpiadora, odio todo lo que es tipo leche limpiadora, esa textura que no tiene espuma, que no, no sé, no me gusta, yo no lo recomiendo, no noté nada, absolutamente nada, un limpiador que sí me ha gustado, es este de la marca Elemis, que es el Dynamic Resurfacing Facial Wash, mi pronunciación en inglés es la leche, es este de aquí, bueno, para el precio no lo compraría, pero bueno, me vino este 30 mililitros, y la verdad, pues me gustó bastante, este sí que noto que me limpiaba muy bien la piel, lo único que le he pedido a un limpiador, es que limpie bien la piel, y no me deje la piel tirante y seca, así que esta parte la cumplí, otra colonia que he terminado, la de Mono y de Mercadona, de hace dos años, ya no tengo Mono y en casa, me encanta esta colonia, bueno, es que no le queda, no, no le queda nada, creo que volveré a comprar otra, que ya las han puesto, pero bueno, yo el año pasado no compré, sé que mucha gente compró, a pesar de que aún tenía esta, yo como tenía esta por la mitad, dije no, durante el invierno, bueno, durante el año, no la utilizo mucho más, que para salir de la ducha, así que bueno, probablemente este año, sí que cojo otro frasco, ya que he terminado esto, también tengo muestras terminadas, aquí tengo cuatro de L'OEF, bueno, dos de ellas, son de la L'OEF Airan Thesis, que me dieron para probar en una perfumería, bueno, me la he comprado, ya os la, no sé si subiré el vídeo de compras antes o después de este, pero bueno, me la he comprado, así que ya os hablaré un poco más allí, pero sí tengo que dar la queja de estas muestras, esto bueno, pues es una caca, básicamente tú tiras para arriba, apretas, la bolsita que tiene dentro, ya las muestras de tienda, pues normalmente son como esta de aquí, que os enseñaré ahora, que suelen ser de, pues, no lo pone, bueno, pues de un mililitro, mililitro y poco, que ahora nos ponen estas de 0,03 mililitros, bueno, pues, no me gusta, el aroma sí, y luego una que esta me ha enamorado, me ha enamorado, y se la gastó a mi padre un día que vino, se la ha hecho en la mano, y casi no la pude probar, pero bueno, ya sé que me gusta, que es la Loeb Solo Atlas, esta me ha encantado, bueno, pone que es para hombre, pero yo esto me lo voy a comprar, esto lleva, si no me equivoco, que llevaba Neroli, es un perfume súper carnal, lo sé, lo siento súper carnal, súper bonito, y este me ha gustado mucho, la verdad, este me lo dieron en el corte inglés, y la verdad, bueno, porque la muestra un cacurrio, pero me ha gustado mucho. Otro terminado esfoliante de cuerpo, este es de la marca Trihat, que bueno, es esta marca que se le ve, a muchísima gente por TikTok y Reels, esta gente que tiene 80 esfoliantes dentro de la ducha, este en concreto, es el de Coco y Lima, bueno, el olor es de escándalo, tengo la crema corporal aún, este repetiría mil y cien veces, como os digo, pues ese es el de Coco y Lima, este es en formato de 510 gramos, lo compré en Primor, y me gustó creo que 8 euros y pico, son bastante caros, pero es verdad que esta marca tiene mucha calidad, y bueno, está certificado que está hecho con manteca de karité, así que bueno, este sí repetiría, y la crema de cuerpo, el mismo aroma, la estoy usando ahora, ya os hablaré de ella cuando la acabe, pero me ha gustado mucho. Por aquí, este acondicionador capilar, que bueno, como veis, al tenerlo tumbado, ha subido, es imposible sacar lo que le queda de ahí, es de la marca Shimo Stur, es el Purlanshine Conditioner, de Coco y Hibisco, el olor de esto es vomitivo, de verdad, vomitivo, ni mi marido lo soporta, desde el primer día, es verdad, tiene un olor muy natural, yo no puedo decir que esto no huele a natural, pero a mí esto me huele a hierbas podridas, una bestialidad, me ha costado un huevo terminarlo, se lo mencioné de hecho alguna vez a mi compañera Noelia, me costó mucho acabarlo, porque de verdad me revolvía el estómago, pone que lleva aceite de coco, proteína de seda y neem oil, que no sé qué es, pero bueno, funciona bien, sí, hidrata muchísimo el pelo, o sea, en cuanto al producto, un 10, pero no lo volvería a comprar por el olor, es tal lo que me molesta el olor, que no podría utilizarlo, pero como producto, un 10. Tres mascarillas que salen por aquí, vale, una es esta de aquí, que es la Firmin, que es de Lotto, té blanco y Mulberry, Rishitmas, creo que es de Mora, o algo del estilo, bueno, esta es reafirmante, me costó 90 céntimos, esta la verdad, ni fu ni fa, esta no creo que la repitiera, luego, por aquí sale esta, que bueno, estaba en la sección de hombres, que la uso mi marido, que bueno, veis un euro, pero está de oferta 50 céntimos, creo, que esta es de agua de glacial, bueno, pues bastante bien, mi marido como, se la recortó, se lo supone la parte de arriba, porque en la barba no, bueno, pues una mascarilla hidratante, la verdad que bien, no le dio reacción, hidrató bien y listo, y por aquí dos que me encantan, una es la de rosa, que bueno, veis que está un poco pegajosilla, porque tenerlas guardadas juntas, se mancha, bueno, es de aceite de rosa hidratante, esta la he repetido ya 50.000 veces, me gusta muchísimo, pero he descubierto otra, que me gusta más, que la compré cuando fui con mi compañera Noelia, que es la revitalizante, de algas marinas, creo que todo lo que lleva algas adoro, y esta no la había probado, y la verdad que ahora mismo es mi favorita, me gusta muchísimo. Por aquí me salen otras dos muestras, una es de la Gucci Guilty, que esta la gastó mi marido, él dice que sin más, que no le mató, el aroma huele muy bien, no sé si me dejó un poquillo, parece que tiene ahí un poco, pero no sale. El aroma a mí me gusta, pero como dice él, pues no dura nada, y una que he gastado yo, que tenía, bueno, aquí desde hace no sé cuánto tiempo, tampoco le sale, es esta de Versace, la Dylan Turquoise, la verdad, la tenía ahí desde hace muchísimo tiempo, y no la había usado, me gusta mucho el aroma, sí, pero yo esto no me lo compraría, gasté la muestrita, literalmente para estar por casa, y a la hora y media de dos horas, yo no me olía nada. Muy fresquito, muy rico, pero Versace no, y este precio no lo pago. Otro bruto que repetiría probablemente, es este champú en seco, de la marca Svaskov, de la línea Gotubi, que es el Extra Fresh, que es de, bueno, os deduzco que es de Lima y Limón, si no me equivoco, no tiene un olor a nada especial, bueno, ya le sale ahí a rafagazos, como podéis ver, tiene un olor a limpio, básicamente, y bueno, los champús en seco, para personas que nos lavamos el pelo hoy, y mañana, si estás en esos días del mes, o hormonalmente, por lo que sea, yo por ejemplo, que tengo varios poliquísticos, mis hormonas andan muy, como el de la Habana, a lo mejor me lavo el pelo hoy, mañana ya lo tengo, como si llevara ocho días sin lavármelo, pues está limpio, pero visualmente no, así que esto, bueno, pues alguna vez te he sacado un apuro, incluso lo utilizo mucho también, cuando me acabo de lavar el pelo, pero le quiero dar un poco de volumen, para hacer algún tipo de peinado, pues también lo utilizo mucho, y bueno, pues me gusta bastante, y repetiré probablemente. Por aquí, contorno de ojos de la marca Revuel, de la línea Vita Non-C, lo terminé de gastar, pero bueno, no más que hidratación, no me da nada nuevo, producto que tenía muchísima fama, y no me gustó nada, de la marca Philip Kingsley, es este booster elastizant, bueno, te vuelve el pelo más elástico, no me gustó nada, se nota que no utilizo productos con siliconas, ni parabenos, esto deja una textura en el pelo, asiliconada asquerosa, vale, luego por aquí, este gel limpiador de la marca, bueno, pues de Deli Plus, de Mercadona, tengo algo malo que decir, no, bueno, tampoco, es un limpiador al uso, he estado seguros y poco creo, para hacerte la paña, que fue lo que me pasó a mí, que no había hecho pedido a internet, no tenía nada, y aquí cerraba en las farmacias, es un producto de lujo, bueno, pues no me gustó mucho, la verdad, un limpiador al uso, sí que me deja la piel un poco tirantilla, pero bueno, para hacer la paña, lo volvería a comprar, no como mi gel limpiador básico, pero bueno, pues no está tan mal, y luego tres perfumitos de perfumarte, que he terminado, ah no, dos perdón, uno es de mango, bueno, el de mango que he terminado, es el Pres du Soleil, me ha gustado mucho, pero no creo, que me lo compre en grande, creo que si lo volviera a comprar, sería así, igual os digo esto y luego lo compro, pero bueno, este no creo que lo compre en grande, lo que he terminado, es este Paradox de Prada, dura bastante bien, la verdad, este sí que me rinde, unas 6, 7 horitas, pero bueno, como sabéis, a mí no es un aroma, que me estalle la cabeza, otro que sale por aquí, es el Atrap de Revés, de Louis Vuitton, que es la referencia LVR, este no me, no, 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 porque no me dura, el aroma es bonito, es un perfume al mezcladito, limpio floral, no me dura más de dos horas, la verdad, de Louis Vuitton, de los dos que me mandaron, que uno es este y el otro es el Les Hables Roses, no me ha gustado ninguno de los dos, el aroma es muy bonito, pero no dura mucho más de dos horas, los he terminado de gastar para andar por casa, el único que, bueno, los dos únicos que me han flipado, de la marca de Perfumarte, que aún no las he acabado, pero me han encantado, son el Gucci Rush, que me ha gustado muchísimo, y dura, pues unas 6-7 horas, y el Love de Chloé, que es uno de los mejores Love de Chloé, que he probado, la verdad, pero el resto, en cuanto a duración, bueno, aparte que me mandaron los Cherry de Tom Ford, que no me gusta, oye, yo agradecida, pero, al final de hacer una colaboración, si tú mandas, siempre, si, es verdad que me preguntaron, y me mandaron 5 de los que yo pedí, el resto fueron a ciegas, los Cherry, por ejemplo, lo tengo entero, porque no me gusta para nada la cereza que tiene, Baccarat Rouge, se lo he dado a mi marido, porque a mí el Baccarat no me gusta, y como os digo, pues los dos de Louis Vuitton, no me duran más de dos horas, así que por ahí, no. He terminado esta bruma de almohada, que yo no estoy en lo que he comprado, me vino de regalo una caja de look fantastic mensual, que es el Deep Sleep Pillow Spray, que bueno, es un spray de almohada, de la marca This Works, que es de la banda, aunque ahí lo veáis súper, súper, súper pequeñito, estos son 10 mililitros, a mí me he visto más rendido, meses, pero meses, o sea, yo creo que esto me llegó, en noviembre, por ahí, a ver, es verdad que no me uso todas las noches, pero cuando tengo un poco agitado, que quiero dormir relajada y tal, le ponía un poco a la almohada, un olor a la banda súper natural, súper, súper natural, ay, me ha gustado mucho, 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 la verdad, este me ha gustado mucho, no lo compraría, porque tiene un precio muy caro, y se puede comprar aceite de lavanda, y hacerte tu propio spray para la almohada, pero bueno, que si estáis dispuestos a pagar el precio, la verdad que el olor es muy relajante. Otro bruto terminado, que termino una cada mes, que es esta agua micelar de Garnier, que es la de en aceite todo en uno, bueno, pues la utilizo básicamente para desmaquillarme los ojos, luego para el resto de la cara, yo utilizo un agua micelar de Ciaja, o Yarcha, que es pues normal y corriente, y bueno, pues eso, ese me va muy bien para productos waterproof, es la que utilizo siempre esto, o bálsamo desmaquillante. Otro bruto terminado, que este sí me ha encantado, que este me vino en Buildsbox, antes de que Buildsbox desapareciera, que no sé qué ha pasado, es la B5 Pantenol, bueno, es una crema de la marca Purito, que se puede encontrar en la tienda de YesStyle, que yo nada más vi los ingredientes, dije, perdón, lleva Pantenol al 10%, centella asiática, Cascualero y Niacinamida, es un envase de cartón, algo que me gustó mucho, y bueno, pues la he estado estirando, bueno, me ha encantado, esta sí que hoy me tocaba, que me aportaba primero hidratación, que es lo más básico para mí, una crema, segundo, notaba que me reducía muchísimo las rojeces, y sobre todo, pues las reacciones un poco más hormonales, que podía tener en esta zona de aquí, o esta zona de aquí, así que esta probablemente sí que la compré. Me quedan cuatro perfumitos, vale, este ha sido terminado por mi marido, que me lo mandó Noelia, que es el Jazz Club de Maison Margiela, a mi marido le encanta, y como ya pues lo tenía, y sabía que a él le gustaba, se lo mandó, ay, es divino, es súper bonito, de hecho, creo que este es de esos perfumes, que me compraría para mí también, este sé que se lo va a acabar comprando en algún momento, a pesar de que tiene una equivalencia a la señora Borderline, y le gusta mucho, de hecho, creo que la tiene ya por la mitad, este sí repetiríamos, porque me ha gustado mucho, bueno, por aquí tengo el 3 de abril, como se pronuncia en inglés, de Daniel Josier, que este nos lo dio a probar Raquel, en la cata que hicimos cuando vino Noelia, es un perfume súper raro, porque como cuando sale, tiene como un retroaldehido, es un poco antiguo, yo sé que este es un perfume, si no me equivoco, que hizo un homenaje a su madre, pero es verdad que luego en el secado, se vuelve un poco tropical, o un poco dulce, no creo que me lo comprara, pero es una experiencia olfativa cuanto menos, os recomiendo mucho que lo probéis, porque si os mola el temaldehido, es un punto tropical, es verdad, es que si recuerdo el secado del perfume, me lo compraría, por el tema de la salida, no, pero es que luego ya en piel cambia, no sé, es un poco raro, la verdad, creo que me gustaría hacerme otra muestra, para probarlo más a fondo, no recuerdo eso, que me gustaba muchísimo más en el secado, que en la salida, otro que sale por aquí, es de la carta que nos mandó Raquel, para hacer en el directo, que la tenéis, bueno, pues creo que es el directo, cuatro, si no me equivoco, que fue, bueno, Raquel nos mandó diez di cancha a casa, a Noel y a mí, los mismos, y no nos dijo cuáles eran, y nos los fue diciendo durante el directo, pues bueno, este es el diez, que es el Iris Violet, de Alexander J, no os digo nada ya, me ha encantado, me ha encantado, a mí me huele a chuche, me huele a frutal, me huele a gominola, huele a iris, a violeta obviamente, huele súper bonito, este es un diez, literalmente, es el número diez, y es un diez de diez, y el último producto terminado, es este Felina Exclusiva, ella, de la señora Bordel, en este caso, yo este perfume se lo di a mi madre, porque también de lina exclusiva me gusta, pero este de lina exclusiva, tiene una rosa un poquito más chirriante, de lo que yo estoy acostumbrada, en cambio, mi madre, como sabéis, no huele, por una operación que le hicieron, no tiene nada de olfato, pero en cambio, toda la gente dice, que se lo halagaba, de hecho, me dijo que se lo reponga, o sea, que se lo quiere comprar, porque es de los perfumes que más le han piropeado, así que probablemente, bueno, pues, se lo compré para ella, yo para mí, este en este caso no, pero, si reconozco, la nota de rosa un poquito más punzante, os puede gustar, así que este probablemente se lo reponga para mi madre, y bueno, como dirían estos letreritos de Bob Esponja, 5000 años más tarde, hemos terminado de vaciar los productos terminados, he intentado irlo lo más rápido posible, me gusta sacarlos de todo un poco, yo veo que son vídeos que gustan, así que lo seguiré haciendo, si no os gustan, pues, dejádmelo saber en comentarios, si queréis otro tipo de formato sobre este tema, pero yo básicamente lo que hago, es que tengo el cestón aquí en la habitación, voy echando cosas que me gustan, que no me gustan, porque, si al final os saco todo lo que me gusta, pues, no tiene gracia lo de productos terminados, y no serían favoritos, así que me gusta sacarlos también temas que no me han gustado, o que no repetiría, o que sí recomiendo. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy, si te ha gustado el vídeo, hazlo saber dejándome un like, escríbeme en comentarios, cuál de estos productos tienes tú también o has probado, si no quieres escribirme nada, con que me dejas un emoticono para mi, y ya es más que suficiente, por aquí por pantalla te dejo mi Instagram, por allí os comparto el perfume del día, ofertas que veo, rebajas, productos que me van llegando, colaboraciones, etc, etc, suscríbete a mi canal si no estás suscrito, para que la plataforma te notifique cada vez que subo un nuevo vídeo, un short, o cualquier tipo de contenido, siempre os dejo un linkeado aquí debajo el canal de mi compañera Noelia, que hacemos directo todos los domingos a las 6, en las nubes entre perfumes, un directo de 2 horas, 2 horas y media aproximadamente, en el que hablamos de perfumes, y bueno, básicamente pues todo lo que surja, pero siempre hablamos de una forma más cercana con vosotros, y la verdad que siempre nos lo pasamos muy bien, y suele ser bastante divertido, así que os recomiendo que os paséis por allí, si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas, y nos vemos en el próximo vídeo, chao.